Número 1 Ya, calificamos a la cuenta de 1, 2 y 3 6, 7, 7, 5, 7 y 7 Agradecemos al participante número 1 E invitamos a pasar adelante al participante número 2 Calificamos a la cuenta de 1, 2 y 3 5, 5, 5, 5, 5 y 5 Continuamos, Jasmín, entonces Así es, pasa frente al jurado el participante número 3 Calificamos a la cuenta de 1, 2 y 3 5, 5, 6, 5, 7 y 7 Muchas gracias entonces y continuamos Pasa adelante el participante número 4 Llega el turno de calificar Conozcamos su nota a la cuenta de 1, 2 y 3 7, 7, 5, 7, 6 y 6 Muchas gracias al participante número 4 Invitamos al participante número 5 Vamos a calificar a la cuenta de 1, 2 y 3 6, 6, 7, 6, 7, 6 y 6 Muchas gracias al participante número 5 Y a cada uno de los participantes Por favor reúnan su ropa porque tengo unos boxers tirados acá Así que pueden ir muchachos Muchas gracias Así es, pueden pasar Gracias Gracias